Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramorrecha, etcétera, pues hoy platicamos con el titular, con el secretario de gobierno digital de Aguascalientes, Ramiro Pedraza, ¿Cómo está? Muy bien, Mario Luis, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchas gracias. Pues, platícanos que es gobierno digital, se está migrando a los trámites digitales, ya el darle la confianza a los ciudadanos que lo hagan de esta manera, ¿O qué es el gobierno digital? Pues sí, el gobierno digital tiene que ver con la mejora regulatoria, con que hagamos los trámites más fáciles para el ciudadano, que quitemos requisitos, que sean digitales, ahora que todo el mundo trae un teléfono y tiene acceso a servicios en su computadora, y bueno, la gobernadora Tere Jiménez nos ha instruido para que hagamos las cosas más fáciles para el ciudadano, que sea, lo puedan hacer desde su casa, remotamente, y que les quitemos el menor tiempo posible y que les demos todas las facilidades para abrir una nueva empresa, para pagar sus impuestos, para plaquear, para todos los trámites que tengan que ver con gobierno del estado. ¿Se está trabajando también en el registro único, expediente único? El expediente digital, el expediente digital ya es una realidad, es una plataforma que está montada en la página web de gobierno del estado, aguascalientes.gov.mx, en este expediente digital tú puedes cargar una sola vez tus documentos y los puedes reutilizar para muchos trámites, para plaquear, para pagar impuestos, para por ejemplo, ahorita que está el tema de las becas, se puede hacer ya a través de este expediente único, y lo que el beneficio es que solamente la primera vez te vamos a pedir los datos y se van a quedar guardados ya ahí en tu expediente, y los vas a poder estar reutilizando para cualquier otro trámite que hagas con el gobierno del estado. Este tema conlleva también una seguridad, ¿no? Porque el cargar todos los datos de la ciudadanía ahí se prestaría, no sé, un hackeo, ¿hay candados de seguridad? Sí, sí, que tengan la seguridad las personas de que toda la información que está aquí está con toda la seguridad, tenemos ya alrededor de treinta mil personas que han hecho por algún otro motivo carga de documentos, y bueno, ya los han estado reutilizando, y pues con toda la seguridad tenemos un certificado en nuestro portal de nivel bancario, como si estuvieras en una página de un banco, con todo este tema de seguridad, que es muy importante y lo tomamos con mucha seriedad también. ¿Para cuántos trámites servirá este expediente? Lo queremos implementar en todos los trámites digitales, ahorita pues alrededor de cuarenta trámites ya de gobierno del estado lo utilizan, ya lo estamos compartiendo en algunos casos con los municipios del interior, ya alrededor de doce trámites se pueden hacer también con los municipios utilizando la información del expediente digital. Es fácil, digo, a muchas personas, a los muchachos, a los niños ya se les facilita así rápido, pero para personas de cierta edad, ¿qué tan amigable es este expediente? Pues es un formulario, realmente es muy sencillo de llenar, si ustedes han tramitado una cuenta de correo electrónico, una cuenta de con su banco o algo así, pues es un formulario muy sencillo, son tus datos personales, tu nombre, tu dirección, tu CURP, para que te podamos identificar, y bueno, ya si vas a hacer un trámite, en algunos casos te pedimos tu identificación, tu comprobante de domicilio, o tu RFC, etcétera, ¿no? Dependiendo del trámite que vayas a hacer, y bueno, todos estos documentos se van a ir guardando ahí, hay documentos que genera el propio gobierno, entonces los trámites se generan ahí, se quedan ya digitalmente en tu portal, pero sí, es muy sencillo. Solamente se utilizará para esto, que hay quienes piensen, luego vienen los conspiracionistas que idean cada cosa extraña. Sí, no, que la ciudadanía tenga la confianza, toda la información que está aquí, pues cumple con la ley de protección de datos personales, y solamente se utiliza con el permiso del ciudadano para el trámite que él permite y que autoriza que se haga. Ahora, ¿cuántos trámites digitales ya se pueden hacer en el gobierno del estado de Aguascalientes? Ahorita tenemos alrededor de 60 trámites que ya se pueden hacer de manera digital, ya puedes tramitar muchos permisos, muchos permisos de construcción, para los notarios, por ejemplo, también ya liberamos muchos trámites del registro público, del catastro, pues infinidad de trámites y cada día estaremos liberando más trámites para que el ciudadano pueda pues hacerlos desde su casa, desde su oficina, sin que se tenga que trasladar. ¿Ha sido fácil? Hay ciertas personas que si no tienen el papelito, no confían. Bueno, también tratamos de que el ciudadano tenga estos mismos servicios de forma presencial, o sea, hay personas que, inclusive hay personas que les gusta ir a hacer el trámite, hay sobre todo personas de la tercera edad que pues su día es ir y pagar el control vehicular y quieren el contacto personal, pues también para eso hemos estado mejorando los servicios, se mejoraron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, por ejemplo, ahora con el plaqueo, se hicieron muchas más amplias, las oficinas de la nave 2 del Centro de Atención Municipal, del CAM, también para que se haga ahí el plaqueo, también tratamos de implementar la tecnología, aun si lo quieres hacer de forma presencial, pues te vas a dar cuenta que también ya se utiliza mucha la tecnología y que tratamos de hacer que estos trámites sean más fáciles, aun y cuando tengas que ir presencialmente. No se corre el riesgo, o vamos, supongo que tienen respaldo, no se corre el riesgo de que suceda lo que pasó con Catastro el sexenio pasado, que nadie les creyó lo del hackeo, pero bueno, no se corre el riesgo. Con el registro público, sí. Con el registro público, sí, perdón. Pues nosotros tratamos de cumplir con todas las normas de seguridad que posibles, uno tiene que ver con las actualizaciones tecnológicas que tengas, los mejores equipos, los mejores software de protección, el otro que tengas procedimientos, en este caso, pues, por ejemplo, los respaldos que se hagan, que se tengan externamente, que se tengan en cinta, y la capacitación del personal, que tengamos el personal capacitado y con las, y adecuado para hacer estas tareas. Y bueno, nosotros nos esforzamos en cumplir todos estos procedimientos, lo auditamos constantemente, tenemos sitios de recuperación de desastres, y bueno, este, pues hacemos el mayor esfuerzo para que esto no nos pase, ¿no? Hace rato ya, veinticuatro años que entramos en el siglo veintiuno, ya por fin se está, se está adecuando el gobierno. Bueno, sí, poco a poco ha ido avanzando, este ha sido un trabajo, pues, que nosotros estamos tratando de acelerar, de que se adopte mucho más rápido, estos temas también del internet ha avanzado muchísimo, tú conociste también ya el proyecto este de internet público en los, en los, en el transporte público, también ya los cuatrocientos quince autobuses tienen internet público gratuito, ahora también ya puedes trazar tu ruta en Google Maps, y todas las personas tienen sus teléfonos Android, tienen ya esta aplicación de Google Maps, y ya ahora si buscas, este, un destino, te da la opción de que trazes tu ruta en el transporte público, y te da el tiempo de traslado, te dice dónde camines a la parada, dónde transbordes, cuánto tiempo estimado te va a llevar el, el viaje, y bueno, estas son de las cosas que poco a poco nos van acercando ya al, digamos que al primer mundo, es, esto es algo que en otros países se usa cotidianamente, ¿no? ¿Cuántos puntos de internet gratuitos se tienen y en dónde? Vamos, me queda claro que cada vez más hogares tienen acceso al internet, pero también hay personas que todavía no, no, no pueden, pues, condición social o, 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 muchas situaciones. Bueno, en la capital del estado, del estado, sí hay un avance considerable, de hecho, somos de los, de los, digamos que el municipio capital debe ser uno de los que tiene mejor conexión en, a nivel nacional, debe estar entre los primeros cinco, eh, eh, la penetración ha sido muy buena, pero si te vas ya al interior, a los municipios del interior, a municipios como el Llano, Asientos, Tepesala, pues, la penetración no es la misma, digamos que está invertida, allá alrededor de unos treinta por ciento de los hogares tienen internet, cuando en la capital es al revés, o sea, treinta por ciento de los hogares no tienen internet, en los, en los municipios del interior, solamente el treinta por ciento aproximadamente tienen servicio de internet en su hogar, y por eso la gobernadora nos instruyó a que este proyecto de internet público gratuito empezáramos por estos municipios que son los que, digamos, tienen un, un rezago mayor, ¿no? ¿Cuántas personas tienen ya acceso? Tanto los urbanos como los puntos de acceso. Miren, los urbanos, diez mil personas se conectan al día, al día, diez mil personas. En los puntos de internet que ya tenemos alrededor de cien puntos de internet gratuito en los municipios, se van a estar conectando alrededor de quince mil personas por día, también, este, incluyendo escuelas, centros de salud, que también ya tienen, tiene internet, más de mil trescientas escuelas ya tienen internet público, y esto, pues, permite a los maestros que puedan utilizar esta plataforma de pasos gigantes, que también es un logro de esta administración, donde hay muchísimo contenido, están los libros de texto, hay lecturas, hay laboratorios y muchos videos que pueden consultar, y que ahora también como, como la gobernadora les entregó estas computadoras a todos los maestros, pues ya las pueden utilizar para dar su clase, para mostrar un video, un laboratorio, y pues era muy importante que las escuelas tuvieran también de internet. A ver, pasos gigantes, si se está utilizando, hubo por cuestiones políticas, sindicato, algunos maestros, etcétera, intentaron bloquearla, si se está utilizando. Se está utilizando, muchos niños, muchos papás, se conectan, los maestros lo están utilizando para impartir sus clases, este equipo de cómputo, pues les ayuda mucho, ya tienen un proyector en la escuela, un equipo de cómputo, se lo pueden llevar al aula y pueden dar ahí una clase mostrando los contenidos de pasos gigantes, y muchas personas lo utilizan, las estadísticas, nos dicen que va incrementando cada vez más, está abierta a toda la población, invitarlos a que lo consulten, pasosgigantes.mx, ahí está toda la información, y lo pueden utilizar para hacer las tareas, para ayudar a su hijo, un tema que no entendieron, ahí el papá puede entrar y puede buscar contenidos, videos, lecturas, para reforzar lo que se vio en el aula. No es necesario que vayan a las bibliotecas. No, pues ya, sí, exacto, ya la biblioteca lo tienes ahí, ahora, importante decirles que la aplicación Aguascalientes Digital, que los invito a que la descarguen, que además de que puedes traer ahí tu licencia de conducir digital, tu tarjeta de circulación digital, tu tarjeta de soluciones digital, hay información turística, vamos a tener toda la información de la feria, hay información de trámites, puedes hacer ahí muchos trámites en esta aplicación, también está embebida ahí la plataforma Pasos Gigantes, pero lo importante es que no consume datos de tu celular, es decir, que aún y cuando tú no tengas crédito, si ya tienes la aplicación instalada, puedes entrar y puedes consultar toda la información de Pasos Gigantes ahí de forma gratuita, sin que consuma crédito de tu celular. ¿Cómo se llama la plataforma? Aguascalientes Digital. Aguascalientes Digital, la descargas y ya tienes ahí toda la información. Una vez que la descargas, toda la navegación es patrocinada. Excelente. Pues gracias, muchas gracias Ramiro por esta entrevista. Gracias, buen día.